Tras la muerte de la joven estudiante de 17 años de edad, Vanessa Iraíz Mejía Narváez, quien fue asesinada por dos sujetos que la despojaron de su teléfono celular en la colonia Cinco Señores, familiares, amigos, estudiantes y la ciudadanía en general, realizaron una marcha pacífica en las principales calles de la capital para exigir justicia por el atroz asesinato. En entrevista, uno de los familiares del estudiante asesinada, quien dijo llamarse Hortensia Narváez, señaló que la marcha busca que las autoridades no dejen el caso impune y se haga justicia. Comentó que las averiguaciones siguen en pie, sin embargo, se limitó a dar más información. Este caso está siendo investigado, la familia no queremos que sea contaminado, respetamos nuestras instituciones y nuestras autoridades y el caso está siendo investigado hasta quedemos con los culpables. Finalmente, la representante solicitó se generen políticas públicas que funcionen para el bienestar de la ciudadanía y se apliquen las sanciones correspondientes a los delincuentes que atentan contra la vida de las y los oaxaqueños. Hagan que la ciudadanía esté tranquila en las calles y, por otro lado, exhortamos a los ciudadanos y ciudadanas de Oaxaca que alcen la voz, que no se queden callados. Hoy fue Vanessa, mañana quién va a ser, su hermana, su tía, su mamá. No podemos permitir que la gente siga caminando con miedo a nuestro estado. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.